¿Qué han venido por Luis Díaz, han venido por Pico, por Harlan, por Johnny González? Afortunadamente tenemos muy buenos jugadores que los quieren tener no solamente en el fútbol colombiano, sino en el fútbol del exterior. Se dice que, usted hablaba de Harlan, por ejemplo, se dice que él entraría en una especie de trueque con el Cali para traer acá a Fabián Zambuesa. ¿Es eso cierto? No, esa operación se cayó, se cayó. ¿Zambuesa no va a venir? ¿Por qué? No, no, no hubo acuerdo en la parte económica, no es fácil hacer esa operación. ¿Fácil desde qué sentido? Económico, las condiciones de Zambuesa son exageradas, nosotros las rechazamos. Se fue Chará, estamos mirando a ver qué podemos conseguir, además de la vinculación del muchacho Rivas, estamos buscando dos o tres jugadores más. ¿Qué perfil de esos jugadores? Delanteros, por el lado, un delantero por derecha, otro delantero, y de pronto pensando en otro defensa central. Es más o menos el pensamiento que tenemos de refuerzos para este segundo torneo. Nosotros siempre que venga una propuesta por un jugador nuestro, un jugador de los jugadores importantes del equipo, que las tenemos, tenemos ofertas de varios jugadores. Si las propuestas son buenas, van a mejorar las condiciones económicas del jugador, nosotros siempre las apoyaremos. Como pasó con Chará, hicieron una propuesta interesante, donde va a ganar el doble de lo que ganaba acá, y un contrato a seis años lo hicieron en Brasil. Es un contrato interesante y no podíamos negarnos a que no lo hiciera. Bueno, estamos dándole mucha participación a los jóvenes, lo que pasó ahorita con el muchacho Fuentes, ya está entrenando, hay cinco muchachos de la sub-20 del Junior, entrenando con muy buenas condiciones. El muchacho, el tercer arquero, se me escapan los nombres de algunos de ellos. El volante ofensivo, ¿cómo se llama el volante ofensivo? El zurdo, que tenemos, tenemos cuatro o cinco muchachos de la sub-20, están trabajando con nosotros, el punterito derecho del Barranquilla. ¿Habrían ofertas, por ejemplo, por Teófilo Gutiérrez? ¿Es eso cierto o no? Sí, sí, sí han venido unas propuestas, pero de pronto no han sido interesantes ni para nosotros, y pensamos que para el jugador tampoco, entonces se queda acá. Tuvimos dirigentes de toda la costa en una comunicación vía telefónica con el presidente, donde todos los dirigentes nuestros, amigos de Cambio Radical y de otros partidos, le manifestamos nuestro apoyo al candidato Iván Duque.